Y Marichal cantando a la cosa de la naturaleza, no sé, dice en un momento Marichal, dice allí ve el de piel turñida, el melón de piel turñida, y rayada, y termina diciendo que si no se parecen en nada, y ahora a la vez se mereció sacudumelo, no se parece en nada, digo sacudumelo porque nos imamos hoy a, y Marichal, hoy en la décima de Sosa, en el año 72, hablando de la naturaleza, dice, decía que no, que una planta no se parecía a la otra, dice Sosa, no se parecen en nada, teniendo la misma hoja, allí ves una flor roja, al lado de una rosada, aquí una blanca encantada, completamente distinta, no se sabe quién la pinta ni quién le da otro, como dice, qué malo con la raíz sube y le cambia la pinta. Gracias.